ajá guaco cuéntame mijito lindo que comelona tienes para hoy mira mi chiquitilla bella vamos a hacer que vaina de buena vamos a hacer un arroz de chicharrón vea esto una delicia que te va a gustar te va a encantar mire y lo vamos a hacer de la forma más fácil así mira aquí tenemos tres libras de cerdo sin hueso ya tres libras de cerdo sin hueso de la parte que usted quiera la vamos a llevar a cocinar con suficiente agua y cinco dientes de ajo bien machacados a una temperatura media alta que se cocina durante 20 minutos mira sacamos reservamos el agua donde se cocina el cierto reserva lo cogemos el cerdo lo picamos a tamaño de bocado y lo vamos a llevar a un caldero para que se comience a soltar su grasita y comience a ponerse doraditos y para que se frite en su propia grasita mira de esta forma y mientras tanto vamos picando zanahoria y la cebolla morada pimentón cebollín sí señor porque a lo que estos chicharrón citó ya estén así doraditos aquí mismo vamos a echar que la mira hay la zanahoria la cebolla morada todos los vegetales cebollín y pimentón vamos a revolver mezclamos muy bien que se integren y vamos a dejar cocinar hasta que reduzca la verdura todos los vegetales o se pongan pues agua esto que se pongan más suave mira de esta forma mira a lo que ya estén así de mirando que ya estén más suavecito sirvió que redujo revolvemos mezclamos y mira vamos a agregarle los poderes el agua donde se cocina el cierto sí porque eso le va a dar un sabor más delicioso más rico vamos con el comino la pimienta para darle color de la más grande práctica o color aquí le podemos agregar achiote y vamos a agregarle mostaza para resaltar sabor y un chorrito de que de limón criollo agregamos sal al gusto sí señores y mira y un toque de cilantro para aumentar que el poder para aumentar ese sabor dos cucharitas que vemos de salsa negra revolvemos mezclamos dejamos que se cocine muy bien hasta que comience a hervir cuando ya estáis viendo qué vamos a hacer mira vamos a agregarle el arroz agregamos el arroz esparcimos revolvemos muy bien porque te voy a decir que esto es uno a este es un arroz excelente dejamos que seque el arroz a lo que sé que el arroz bajamos la mecha tapamos dejamos la fecha bien bajista tapamos y vamos a lo que se cocine durante 15 20 minutos y mira cómo quedó esta delicia vamos a servirlo míralo ve cómo quedó que hay una buena un arroz de chiquiarrón te lo recomiendo para este domingo sí para este domingo que nos vamos de final para compartir con toda la familia y los amigos te lo recomiendo una delicia un broma guaco que vaina de sabrosa esto quedó fue bueno síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas